El video de hoy es, si adivinas el personaje, ganas. Acá tenemos personajes y hay dos equipos. Por un lado, Valen y yo. Y por el otro, Kevin y yo. Así que vamos a empezar. Piedra, 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 piedra. ¿Qué es eso? Está limpiando con un plumero. Creo que es una varita más. La Z del zorro. Ahí voy, eh. Adiviná, Kevin. Me tocó este. Ok, pero esperen. Antes de empezar a hacer esta imitación, les quiero mostrar este nuevo editor de videos que yo uso. Se llama Filmi. Filmi no es un editor de videos común. Es muy didáctico y fácil de usar. Tiene templates, o sea, plantillas predeterminadas que te ayudan a crear tu video sin que vos tengas que hacer todo el trabajo. Puedes crear tu video en formato horizontal, por ejemplo, video para YouTube, formato vertical, como para hacer TikTok o cuadrado. Seleccionas la plantilla que querés, arrastras tus videos y listo. Ya tenés tu video hecho. Ahora solo te queda modificar los textos o lo que quieras modificar. Si haces click en donde dice Advanced Editing, se te abre el modo de edición avanzado y vas a poder editar tu video de manera más detallada como un editor de videos profesional. Como ven, las plantillas ya vienen con sus tipografías, efectos, transiciones y todo. Por eso es tan fácil de crear los videos. Solo tenés que elegir la plantilla que más adapte al estilo de video que quieras hacer. Filmi está disponible para Windows. Le dejo abajo el link para que se la descargue. Frio. La era de hielo. La era de hielo, creo que... El bobito. ¡Es Sid! ¡Sí! 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 ¡Frio! ¡Está copiando! ¡Está haciendo lo mismo que yo! No lo extraigas. ¡Ay, yo creo que sé lo que dije! ¿Qué? ¿Es mola? ¿Es mola? ¿Es mola? ¿Es mola? ¿Es mola? ¿Es mola? Bueno amigo, vos podés... Ojos, ojos. Lentes. ¿Lentes? Ok. ¿Qué? ¿Petizo, petizo? ¿Gatear? El... Tonto. ¡Gato! ¿Gato? ¡Pata! ¡Pata! ¡Pelo corto! ¡Pelo corto! ¡Es la moda! ¡Sí! ¿Qué hizo? ¿Se desmayó? ¿La desmayó? ¡La desmayada! ¡No! ¿La bella durmiente? ¡Dale, boludo! ¡Es que no sé! A ver... ¡Muddy,uddy! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Uy, no! ¡Este es re difícil de hacer! ¡No! ¿Es un personaje? ¿Es una mujer? ¿Un hombre? ¡Vos me preguntes! ¿Qué daño? ¡No importa! ¿Cuadrado? ¿Tiene algún color en particular? ¿Amarillo? ¿Amarillo o cuadrado? ¿Amarillo o cuadrado? ¡Minion! ¡Poverponka! 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 Tardaron un montón Tardaron un montón ¿Listo? ¡Nadando! ¡Buscándolemos! ¡Lori! ¡Sí! ¡Capa! ¡Una capa! ¡Fue muy rápido eso! ¡Hicieron trampa claramente, amigo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! 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 ¡El extraño mundo de Jack! ¡El amor! ¡El cielo! ¡El cáliz de fuego! ¡El fuego! ¡Ve concentra! ¡Ve concentra! ¡Ve concentra! ¡Es mi táctica! ¡El rey león! 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 ¡Simba! ¡Simba! ¿Quién? ¿El rey león? ¿El mamús? ¿Cómo se llama el de los cosos? ¡Comandita! ¿Qué se llama? ¡Tiempo! 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 ¿Cómo es? ¡No! ¡No! ¡Me tocó el peor jugador! ¡Blanca Nieves! ¡Dos palabras! ¡La! ¡El! ¡Los! ¡La princesa! ¡La que saluda! ¡La potra! ¡Chueck! ¡Chueck! ¡La que se tira al suelo! ¡Tiempo! ¡Las sirenitas! ¡Sí! ¡Explicame por qué hacía esto! ¡Ya! 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 ¡No saluda! ¡No saluda la sirenita! ¡Bueno! ¡No! ¡No saluda algo así! ¡Y así! ¿Entendés? ¡Uy! ¡Este está bueno! ¡A ver! ¡Tres palabras! ¡Tres! ¡Tres personajes! ¿Qué? Son superhéroes... ¡El amor! ¡Superhéroes! ¿Qué dices? ¡Ella, él! ¡Pero él! ¡Las chicas superhéroes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un elefante! ¡Una hormiga! ¡Dumbo! ¡Sí! ¡Soy crack! ¡Amigo! ¡Muy fácil, amigo! ¡A ver! Esa es una palabra... Ah, pero yo... ¿Qué es esto? ¡El pingüino de Madagascar! ¡Ah! Iron Man! ¡Ah! Esto es así. Ustedes se quieren hacerlos vivos. No podrán. ¿Listo? Tres palabras. Cuatro, cinco, seis. Seis. La primera. La segunda. Él. Ella. La segunda. El ringo. El ringo. ¿Qué? Amigo, la cagaste. Amigo, la cagaste. Amigo, tuviera una palabra al azar, boludo. ¿Qué te cruda? 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 ¡Boludo! Esa es un compañero medio... medio tonto. ¡Listo! ¡Los campos! Es muy fácil. Muy pero muy fácil. La estatua. No podés emitir sonido. Dale, amigo. Dale, dale, dale. ¡La momia! ¡Qué gran imitador, por Dios! ¡Años de actuación hicieron el punto, papá! ¡Años de actuación! ¿Cuántas palabras? Una. Enanito. ¿Enano? Dale, dale. Sí, sí, sí. ¿Color? Voz de esponja. ¿Y qué ves? ¡Los minions! Sí, sí, lo tengo. ¡Ay, la cabeza! El lastimado. El no acrobata. ¡El operaña! Dos palabras. No sé qué es eso. Matilda, Matilda. No podés agarrar cosas. ¿Por qué? Es el que no lo vayas antes. Es el tipo acá. Descalificada. Es Harry Potter. Sí, va, va. Descalificada. Descalificada. No estamos descalificados porque ustedes agarraron ese coso antes. ¿Qué? Sí, él lo agarró. Tiene razón, pero está descalificada. No, no está descalificada. No, no está descalificada. Sepa que ganar lo encontramos. Si adivinamos, mirá que empatamos, eh. Sí, lo van a encontrar. No, son una tramposa. Dale, dale. A ver, a ver dónde tocó. Uy. No podés hacer sonidos. Descalificado. 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 No, no, no. No, no. ¿Qué está haciendo? Me emocione. Está haciendo sonido. Un sonido más y te descalificas. No, no tiene un sonido más. Ya hizo como cuatro sonidos. ¿Qué hace? No, sonido de nuevo. Descalificado. 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 Tiempo. 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 Está haciendo trampa. Va. Es muy fácil. Una jirafa. King Kong. Sí. Mi compañero es una king. Son muy buenos actuando, bebé. Yo me miro. Yo te miro y tú me miras. Silencio. Ella. 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 No podés hablar. Antifaz. Yo te miro y tú me miras. Ciego. El Pikachu. El Pikachu. El Pikachu. El Pikachu. El Pikachu. Vamos a hacer una victoria. ¿Ya lo mozaste? Listo. Tres palabras, dale. La segunda. La. Vete y la fea. La tercera. La colita de pelo. La mochila. La escalera. Me tocó esto. Tres palabras. La primera. Ella. La. La tercera palabra. La chica. La boca de pollito. Ella hace la boca. La mujer. La rosa. La patina rosa. Bien. Excelente. Tres palabras. Sí. La primera. Hola. Hola, qué tal. Hola, hola. La bestia. La bandera. La señalada. La chica. Ironman. La mujer. La mujer. La mujer que se cae. La mujer. El hombre. La mujer invisible. ¡Sí! Carajo. Una palabra. Vos callate, que es mi turno. Ella. La espartana. Callate. Hércules. La japonesa del mundo africano. Esa se llama... La mujer bailarina. ¿Con M? Era Mulan. No, no era Mulan. Era Mulan esta. Ganamos. Ganamos. Es nueva. Es nueva. Es nueva. Tomi ganamos, Sabelo. Perdieron, ya está. ¿Qué perdieron? Por más de que ustedes ganen esta, nosotros veníamos ganando por un punto. Entonces ganamos. Chau, chau. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Acuérdense de darle like. Y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.